Aprende Fácil TV Veamos ahora la forma de racionalizar el caso 3 Es decir, cuando el denominador es un binomio de la forma A por la raíz cuadrada de X más o menos B por la raíz cuadrada de Y Para ello vamos a resolver el ejemplo que vemos en el tablero Debemos tener bien claro el concepto de conjugada La conjugada de un binomio de este tipo es el mismo binomio pero con el signo de la mitad cambiado De tal forma que la conjugada de 3 por la raíz cuadrada de X más 2 por la raíz cuadrada de Y es 3 por la raíz cuadrada de X menos 2 por la raíz cuadrada de Y Dicho esto tendremos que multiplicar tanto numerador como denominador de la expresión algebraica por la conjugada que encontramos del denominador Tenemos escrito en el tablero lo que acabamos de explicar Tenemos la conjugada en rojo multiplicándose tanto en el numerador como en el denominador Y podemos apreciar que en el denominador completo nos aparece una diferencia de cuadrado resuelta Es decir, todo esto equivale a la diferencia de cuadrado siguiente 3 por la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado Menos 2 por la raíz cuadrada de Y elevado al cuadrado En el siguiente paso tenemos permitido escribir en vez de esto por esto Solamente la expresión algebraica que tenemos en tinta azul Y nos queda Este cuadrado nos va a convertir este 3 en un 9 y nos va a cancelar la raíz de la X Y este cuadrado nos va a convertir este 2 en un 4 y nos va a cancelar la raíz de la Y Vamos a escribirlo como nos queda Tenemos en el denominador 9X menos 4Y O podemos observar ya no nos aparecen raíces en el denominador Por lo cual tenemos ya nuestro ejercicio racionalizado Pero también podemos identificar que nos aparece un factor repetido en el numerador y en el denominador O sea que 9X menos 4Y del numerador lo podemos cancelar con el mismo factor en el denominador 3X que multiplica a 3 por la raíz cuadrada de X 3X menos 2 que multiplica a la raíz cuadrada de Y Y aquí tenemos nuestro resultado O sea que nos han גם bajó la duda